¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Estamos aquí en el segundo día de grabación y ahora sí yo estoy muy emocionado, me tengo una sonrisa porque no me había tocado más que actuar así medio chapilla, ¿no? Pero ahorita voy a ser bombero, voy a tratar de ser valiente ya tengo el outfit, me falta mi casco nomás, estamos felices, va a quedar padrísimo el video con el Chiva, con todo mundo aquí están los amigos, ojalá que les guste mucho les mando un abrazote y no dejen de visitar esto porque se va a poner mejor todavía